La ejecución del propósito múltiplechone ha dejado atrás más de 40 años de angustia causada por las inundaciones y sequías. Durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ecuatorianos trabajaron incansablemente para cumplir con este sueño. El resultado, después de 3 años, es la presa Río Grande, que durante su construcción controló el cauce del Río Grande, mitigando 8 posibles inundaciones provocadas por el invierno de los años 2014 y 2015.